Muy bien, para completar el jurado en el día de hoy, vamos a recibir a un actor de una gran trayectoria. Es un tipazo, lo queremos. Ya nos visitó. Ya vino acá. En la primera temporada, viene a comer, divertirse y evaluar, Arturo Bonin. ¡Apú! Hola, mi amor. ¿Todo bien? Hola. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nosotros felices de tenerte. Verte siempre es un placer. Es importante que vuelva. Y nos hizo un beso trabajando con este señor. Muchísimo. Nos hemos divertido. Sí, sobre todo porque es un gran tipo, es un gran compañero. Bueno, gracias. ¿Estás con hambre? Sí, hace dos días que no pongo. Ahí está, bueno. Si volviste, es porque la primera vez lo pasaste bien y comiste rico. Lo pasé muy bien, la verdad que lo pasé muy bien. Bueno, Arturo, ya conocés la dinamita, así que te acompaño. Vas a estar ahí en el jurado, al lado de Feli y al lado de Cris. Bienvenido, Arturo. Un lujo. Arturo, sabemos que te gusta cocinar y que te divierte cocinar. ¿Es cierto que vos mientras cocinás repasás la letra de la obra que estás haciendo, que estás ensayando? Sí, sí, sí. La pregunta del millón es, ¿la comida sale bien? A veces sí. Ah. No, a veces se me pasa porque me pierdo.